La historia de Juan Fernando Hermosa es una escalofriante pesadilla que comenzó cuando apenas tenía 15 años de edad y se convirtió en un ser abominable conocido como el niño del terror. Al haber cegado la existencia de al menos 20 personas, lideraba una pandemia de 10 adolescentes de su misma edad. Esta pandemia que se ganó el nombre como la pandemia del terror. Juan Fernando Hermosa sin piedad fue al conductor. Luego dejaron el cuerpo del taxista en un guardarraya de la ciudad. Esto marcaría el inicio de una seguidilla de crímenes atroces. A pesar de su gravedad de sus crímenes, Hermosa fue condenado a tan solo cuatro años de prisión debido a su edad, cumpliendo su condena en un centro de rehabilitación de menores.